Buenas tardes, Padre Luis Toro. Un placer conocerlo y tener la oportunidad, no gracias a Dios, por tener la oportunidad de encontrarlo en este lugar. Soy Eneina González, vengo de Ensenada, pertenezco a la parroquia San Pedro Apóstol. Aquí tenemos a nuestro parroquio, Pedro. Pedro conocido a todos, ¿verdad? Pues en base a lo poco que conozco, me doy cuenta que en muchas ocasiones no defendemos nuestra fe, obviamente por falta de conocimiento y por un cierto temor a no tener con qué debatir o refutar lo que ellos nos atacan. Usted lo dijo hace rato, a veces andamos muy dormidos. Entonces, hay algo que a mí me tiene muy marcado, en lo particular, de manera particular, que se dijo, escuché una predicación del Padre, no sé si fue de usted o del Padre, Padre cancelado, que escuche que dijo, no se puede ser verdadero cristiano si no se es verdadero mariano. Si no se es verdadero mariano. Ok, no sé si fue usted o lo se ayudó por YouTube. Entonces, uno de los ataques que tenemos por parte de los hermanos separados es María, nuestra Madre Santísima, da todo lo que dicen que no tiene valor, que yo quisiera pedirle humildemente si usted me pudiera guiar o nos pudiera compartir los fundamentos, dónde podemos encontrar los elementos necesarios más allá de nuestra fe para debatir y repetir cuando ellos nos atacan y nos quieren negar y el valor de nuestra Madre Santísima. Ciertamente, no sé si yo lo dije o no lo dije, pero eso es verdad. No se puede ser un verdadero cristiano sin María. Porque ¿quién fue el que nos dio como regalo a Jesucristo? María. ¿Cuál fue la primera cristiana? María. Y sin María, nosotros, el mundo entero, no vería a Cristo. Porque ella dio a luz. Lo trajo al mundo. ¿Y a quién trajo al mundo? A Cristo. Y nosotros somos cristianos. ¿Y de dónde lo recibimos? Pues de una mujer. Así lo quiso Dios. Los protestantes, cuando sean dioses, que lo hagan de otra manera. Pero Dios quiso así y quiso que fuera a través de la Virgen María. Incluso está escrito en Gálatas capítulo 4, versículo 4. Está claro en la Biblia que Dios ha querido que su Hijo llegara a nosotros por medio de esta mujer, la Virgen María. ¿Cómo se puede ser cristiano sin amar a la mamá de Cristo? Imposible. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Dios envió a su Hijo. Cristo. Nacido de mujer. No de Petronila, ni de Doña Pámpila. De la Virgen María. Nacido de mujer. O sea, en castellano, ella lo dio a luz. Dios, la palabra, ¿se acuerda Juan 1, 14? La palabra de Dios se hizo carne. ¿Dónde? En el vientre de la Virgen María. Y habitó entre nosotros. La Virgen María. Y cuál es el fundamento para que nosotros podamos decir que María es importante para los cristianos fácil. La teología de San Lucas capítulo 1, versículo 42 en adelante. Usted verá la teología de San Lucas capítulo 1, versículo 42 en adelante. que San Lucas, para que nadie viniese después a decir que María era una mujer cualquiera, puso en labios de Isabel, pero llena del Espíritu Santo, estas hermosas palabras. Escuchemos. Y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres. Ahí está el fundamento que tenemos los cristianos para decir toda la vida del cristianismo que María es bendita entre todas las mujeres. Repítan. Bendita tú entre las mujeres. Esto es palabra de Dios. Y nosotros los católicos cristianos verdaderos, lo único que hacemos es repetir lo mismo que decían los primeros cristianos. María es bendita entre todas las mujeres. En castellano no es una mujer cualquiera. Entre todas, ella es bendita. Pero el versículo 41, el versículo 41, dice que Isabel no lo dijo por obra de Satanás. Vamos a ver. Entonces, no fue Satanás quien le reveló a Isabel que María era bendita entre todas las mujeres. Fue el Espíritu Santo quien reveló que María es bendita entre todas las mujeres. Ahora, es Satanás quien le revela a los protestantes que María no es bendita entre todas las mujeres, que es una mujer cualquiera. El mismo Espíritu Santo, ahora en el versículo 43, por labios de Isabel, sigue diciendo. ¿Por qué se me concede esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí. ¿Por qué se me concede esto a mí? Miren cómo María, para los cristianos, era un ser muy importante. Isabel, llena del Espíritu Santo, no se sentía digna de recibir en su casa a María. Y la trataba con honores, con todo el amor, pero con mucha fe y respeto. ¿Por qué se me concede esto a mí? Que venga a verme la madre de mi Señor. Eso lo inspiró el Espíritu Santo. El diablo le inspira a los protestantes otra cosa. María es una cualquiera, yo puedo insultarla, puede decir que tiene muchos hijos, yo puedo tratarla como me venga en gana, que eso no hay ningún problema. Ese es el odio que tiene Satanás contra María. Y tiene razón. Porque ella fue culpable de que el Hijo de Dios viniera al mundo, y ese Hijo de Dios le iba a pisar la cabeza a Satanás. Y Satanás dice, usted me la paga, yo voy a mandar a los protestantes para que hablen mal de usted. Y por eso existen los protestantes. Y por último, el versículo 48, el versículo 48 de San Lucas, 1.48. Porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues aquí que desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Aquí dice en la Biblia, que porque Dios ha hecho grandes cosas en ella, todas las generaciones de verdaderos y auténticos cristianos, la llamarán bienaventurada. Pero los falsos cristianos, los que no vienen de la raíz de la vid para dar uvas, los que no vienen de la raíz de la higuera para dar higos, sino vienen del espino y de los abrojos, gracias, y de los abrojos, entonces vienen a decir, no podemos llamar dichosa bienaventurada, es una alabanza. No podemos darle alabanza a María, pero la Biblia dice que sí. Desde ahora, todas las generaciones me llamarán bienaventurada. ¿Eso qué es? Alabanza a San María. Y nosotros los católicos cumplimos lo que dice la Biblia. Y ellos no, ellos solamente engañan a la gente. Por eso no lo llamamos evangélico, lo llamamos evangélico. Porque ellos cambian el evangelio, entonces le cambiamos el nombre. Si alguno de ustedes se aparta de la verdad y otro lo hace volver, sepan que el que aparta a un pecador de su mal camino, salva un alma de la muerte y hace olvidar muchos pecados. Santiago 5, 19 a 20.